¿Quién está roncando? ¡Ah! Son las figuras Oh, están durmiendo Tengo una idea ¡Vamos a despertarlas! ¡Despierten! ¡Es hora del rompecabezas! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Yo soy el círculo Soy un triángulo Soy un cuadrado Soy un rectángulo Soy una figura Soy un cuadrado ¿Cuántos cuadrados ves aquí? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Once! ¡Hay once cuadrados! Bien hecho, cuadrado Es hora de irse ¡De vuelta al estante! Esas figuras son asombrosas